Por lo que respecta a la terminal de combustible y red de distribución, se finaliza la construcción de muros del edificio de subestación eléctrica y planta de emergencia. Se realiza el tendido de cama de arena y tubería para el drenaje sanitario, el izaje de armaduras y la colocación de porcelanato en la fachada del edificio administrativo. En la pista norte y central, plataforma y calles de rodaje, continúan los trabajos de tendido de concreto MR, conformando la capa superior y de rodamiento de la estructura de pavimento. La excavación encaja para el desplante de la estructura del pavimento y conformación de terraplén de las capas subbase con suelo cemento y base hidráulica. En la torre de control y servicio de extinción de incendios y edificios administrativos, se realiza el izado de acero estructural del fuste de la torre e inicia la colocación de la estructura de áreas administrativas. En el servicio de extinción de incendios, se continúa con el aplanado de los muros de mampostería, así como la colocación de base hidráulica en vialidades. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se lleva a cabo la excavación en dados de estacionamiento de usuarios y suburbano, cepas a mano y con maquinaria, nivelación y compactación de rampa de acceso, zampeado de muros, colado de plantillas y el armado de acero para contratraves principales y secundarias. Centro educativo. Se trabaja en la conformación de material, calidad, supracente, relleno y compactación, habilitado de acero de refuerzo para la cimentación de los edificios de las aulas de primaria y secundaria. Gobierno de México.